¡Levanta tu bandera, pueblo liberal! ¡El rojo, blanco y rojo del Partido Liberal! ¡Partido Liberal! ¡Arriba! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba liberales! ¡Unidos otra vez! ¡Partido Liberal! ¡Arriba! ¡Elevemos el espíritu liberal! ¡Arriba! ¡Levantemos esas banderas! ¡Arriba! ¡Unamos los corazones! ¡Arriba Partido Liberal! ¡Arriba! ¡Todo el mundo con la frente en alto! ¡Arriba! ¡Honduras necesita un cambio! ¡Arriba! ¡Levantemos la bandera! ¡Arriba Partido Liberal! ¡Arriba! ¡Arriba las banderas! ¡Del rojo, blanco y rojo del Partido Liberal! ¡Arriba! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba liberales! ¡Unidos otra vez! ¡Partido Liberal! ¡Arriba!